Como segunda posición de nuestro modo mixolidio, nos queda el equivalente a la quinta posición de la escala mayor. En este caso, en G mixolidio sería la quinta posición de C, comienza en el A, en la sexta cuerda. La recordamos la posición, hace 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Nuevamente. Y volvemos. Para trabajar sobre algunos recursos, el B conviene pasarlo a la tercera cuerda, nos quedaría como digitación completa. Es una alternativa a la digitación, nos quedaría 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, retrocedo un espacio. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Vuelvo. Es indistinto usar una digitación o la otra. ¿Por qué usamos la alternativa? Porque la posición de la pentatónica que vamos a superponer es la tercera, que involucra el retroceso en un espacio. Entonces, conviene, en cierta medida, manejar las dos digitaciones. La nota de evitar, habíamos dicho que era el Do, entonces nos quedaría esta digitación sin las notas Do, nos quedaría. Esa nota es un Do, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, estirábamos para llegar al Si. Eso es Do, esa nota en la tercera cuerda, quinto traste, es Do, entonces queda. Directamente al Re, 1, 2, 4, 1, 3. Y nos llegamos hasta el Deo 4 porque es una nota Do. La tocamos nuevamente. ¿Qué posición de la pentatónica superponemos? Dijimos la tercera, que era 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 4. Primero, desplazamos, 1, 4, 1, 3. Y volvemos. Podemos usar también una digitación alternativa. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Retrocedemos, 1, 4, 1, 4, 1, 3. Y buscamos por último el arpegio de Sol séptima. Esa es nuestra tónica Sol. Sol, Si. Re. Fa. Sol, Si. Dedo 1, dedo 4, extendido, un traste más para llegar a la tercera mayor. Quinto grado. El Re. Fa. Sol. Si. Sol, Si. Vamos a probarlo con la pista. Escala completa. Pues. ¿Se? Si. No. Cubre. Sí. Eliminamos el do, la nota evitar Tocamos en la escala pentatónica Y por último en el arpegio de sol séptimo Combinamos todos estos recursos, escala completa Arpegio Sin nota evitar Pentatónica Pentatónica Pentatónica